¡Hola melocotones! ¿Cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En el video de hoy, como ven en el título, vamos a tener una nueva actualización de chisme, de polémica, de lo que les gusta a ustedes. Y todo, yo sé que hay personas que entran y, ¡ay, cómo hablan de la vida de los demás! Es el mismo chisme, gracias por contribuir a todo esto porque ustedes son más chismosos aún que los que nos gusten chismes. Se hacen los que no les gusta, los que no les interesa nada de eso, rechazan a los que les interesa, pero cuando ven un chisme no se pueden resistir y tienen que entrar a verlos. Así que muchas gracias porque igual todo eso nos favorece y fomenta a que sigamos haciendo más videos de este tipo. En fin, dejando las hipocresías de lado, vamos a ponernos cómodos, busquen su meriendita. Ya tú llegaste hasta aquí, ya tuviste el título del video y sabes que vamos a hablar del jet privado de Samantha Espinera y todo el chisme alrededor. Todo lo que ha desatado. Si lo hago para adentro porque no ha desatado nada para afuera, es para adentro. En fin, busquen su meriendita. No olviden que no se pueden suscribir al canal, las suscripciones están completamente cerradas. Pueden ir incluso al canal y dar clic en el botoncito de suscribirse, pero no los voy a dejar. Porque hay muchas personas que vienen a ver los videos y no están suscritos, suscribirse es gratis completamente. Así que nada, denle like al video, comenten para apoyarlo, que tengan muchas más vistas. Y les voy a dejar otros videos de esta serie, si es el primer video que ves, para que veas esta pequeña. Sí, porque ya esto se ha vuelto una serie. La verdad que ya esto se ha vuelto una serie no exponiendo duraquitos, exponiendo infladorcitos, una cosa así. Es como exponiendo infladancers, la verdad. Pero bueno, ya, ahora sí, vamos a comenzar. El video de hoy viene patrocinado, sí mi amor, porque patrocinadores y todo. El video de hoy viene patrocinado por Holy Beauty and Spa, mi amor. El spa mío de cabecera. Al único que voy, me encanta. Es un lugar espectacular donde se han encargado de mantener esta piel, miren, espectacular, natural. Por supuesto tengo aplicado un poquito de corrector, pero mi amor, gracias a ellos he eliminado toda mi barba con el tratamiento del laser, limpieza facial, el tratamiento para el cutis, para la piel, antienvejecimiento, muchísimas cosas que tienen. Y gracias a ellos puedo especular muy modestamente este cutis bello que tengo. Voy a dejar sus redes sociales para que los sigan, para que les pregunten cualquier duda que tengan, cualquier procedimiento que quieran hacerse en el rostro. Y ahora sí ya, comencemos con el video. Yo les voy a poner un poquito en contexto a ustedes porque ya esto tiene varias partes y yo creo que es momento como de hacer una recapitulación rápido. Creo que el primer video fue donde les conté explicándoles de el Sugar de la Sammy, que es el Habibi, que al final ni Habibi ni Sugar, nada más lejos de la realidad que eso. Les comenté un momento que estaban en un bote de una amiga de ella que hizo un comentario feo, o sea, no feo, sino que la gente lo entendió mal, como que empezaron a especular a raíz de eso. Y se formó una polémica y ahora se ha formado una nueva, esto no es una polémica, tampoco es que sean cosas tan... Aquí estoy sacando los archivos que tengo todo aquí, mi amor, guardadito, porque sí, soy una persona que... Yo voy guardando los recibos, yo voy guardando recibos, recibos, recibos. Y luego te cojo, mi amor, y llega el momento de pagar la cuenta. Así que, Sammy, no es que sean polémicas grandes, sino que hay cosas que hay que aclarar y que hay que, por supuesto, desmentir. Porque, mi amor, aquí nadie es estúpido, bueno, sí hay unos cuantos estúpidos, bastantes estúpidos y estúpidas, pero nosotros que estamos viendo este vídeo y que estamos aquí, no somos parte de ese grupo. Hace unos días, Samantha puso estas fotos que están viendo aquí, bueno, esta la puso primero del jet privado, que está como montándose en el jet y ella pone el avión como que despegando, como que nos fuimos. La foto, por supuesto, causó revuelo porque, wow, qué dura, en un jet privado, Dios mío, qué fresca, me encanta, qué próspera. Luego pone esta, que bueno, están dentro del avión, ya como que se montó de verdad y se sentó. Ella, la dueña del jet privado, foto en la ventanilla, ok, en la pista. Y después incluso ponen un vídeo para formar toda una parafernalia, como que están llegando en autos de lujo. Muchas personas le creyeron el cuento, muchas personas dijeron como, wow, la Sammy en un jet privado, oh, ahora sí. Y con el estilo de vida que ella ha estado promoviendo de viajes y cosas y todo muy lujoso y estoy con un sugar, ¿qué es lo que ella quiere tratar de demostrar? Como que está con un Habibi que ya les digo, nada que ver con un Habibi, no es Habibi, es italiano. Aparte de eso, el estándar de vida que ella está haciendo parecer que tiene gracias a él, que es lo peor de todo, que no es ni siquiera por ella, no es cierto. Todo es mentira. Entonces, ella quiso dar a entender que estaba montándose en el jet privado. Igual, dice ella en el post que, chasing dreams a 30.000 pies de altura, persiguiendo sueños a 30.000 pies de altura. Yo me pregunto, ¿30.000 pies de altura es la que es de una bacteria? ¿Es la que está persiguiendo el sueño? Porque estos son, tú no estás a ninguna altura ahí, tú estás a 10, 15 pies de altura, no 30.000. Porque yo veo los árboles, las avionetas, todo. Caballero, Samantha siempre ha sido muy infladora, o sea, desde que llegó aquí se puso como a inflar, no sé. Ella creo que tiene una necesidad de estar como a la altura de las demás chicas que crean contenido que viven aquí en Miami. El avión, el jet privado es pura infladera, es nada más y nada menos que puro papelazo, tratar de mentirles a la gente, tratar de cogerlos para eso. ¿Ustedes no creen que si ella se hubiera montado en un jet privado, hubiese puesto la foto de verdad del jet en el aire? ¿No te hiciste ninguna foto donde se vienen las nubes o enseñando en las nubes o un video, qué sé yo? Caballero, ella nunca se montó en el jet privado, o sea, se montó, pero nunca voló en el jet privado. Incluso pusieron un video como en la pista, como que moviendo, caballero, eso fue una persona. Aquí puede entrar cualquiera al aeropuerto. En el aeropuerto de Opa Loca, yo tengo una amiga mía que trabajaba en el aeropuerto y me decía, cuando quieras hacerte una foto en un jet privado, ven para hacértela, cuando se vayan todo el mundo, yo te monto en la escalera, no sé qué, te hacemos la foto. Ella misma se lo ha hecho 50.000 veces. Y cualquiera lo puede hacer, cualquiera que pueda entrar al aeropuerto o que vaya a recibir a alguien en el aeropuerto. Yo no lo hice porque no me gusta esa ridiculez. Si yo no me iba a montar en el jet privado de verdad, ¿para qué voy a estar inflando y comiendo esa basura, esa mierda? Porque eso es comer mierda. Eso es no ser feliz. Tener que mentirle a las personas y hacerles pensar que tienes un estilo de vida que no tienes en realidad es no ser feliz con lo que tú tienes. Porque no te conformas con lo que tienes, quieres más y más y más y quieres, vives en una mentira constante. Ahora, les voy a ser sincero. Lo que a mí me parece es que este jet privado es de otra persona, una persona que llegó de viaje, una persona que tiene dinero, que se yo, que llegó de viaje. Y simplemente les dijeron, ay, recibanos en el aeropuerto, vengan a vernos en el aeropuerto, ya. Incluso, ustedes dirán, sí, pero a lo mejor no puso nada de ahí, pero miren a ver en las historias, a ver qué puso en las historias. Miren lo que ella puso en la historia. Ok, llegando al aeropuerto. Ajá. Miren el avión ahí, el jet. Uy, qué fina. Cuidado. Bolso y todo. El bolso, la fotito que ella puso, no sé qué. Ajá, montándose en el jet. Qué bonita. La foto del jet. Este es el video que les dije, el video del jet moviéndose. Ajá, estamos despegando. Estamos despegando, wow. Sí. Y sacaron... Espérense un momento. A mí aquí, lo que me resulta estúpido, fíjense, más estúpido todavía que fingir que están en el avión, caballero. ¿Quién que está acabado de montar en el avión? Tú te montas, te sientas, preparan las cosas, en 10, 15 minutos te vas. ¿Quién que se acaba de montar en un avión ya está con un juego de cartas ya? Tú empiezas a jugar las cartas cuando ya el avión subió, despegó, que pasaron las turbulencias esas de despegar, no sé qué, que te desabrochan los cinturones. Es que tú empiezas a jugar cartas. Obviamente antes no porque se van a mover. Entonces ellos lo que quieren dar a entender aquí, que llevaban tiempo en el avión, que iban a demorarse tiempo en el avión. Y yo te pregunto, ¿tú fuiste el avión despegar? Hasta ahora no, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. Ok, una frase. Mira las frases que ella pone. La fisólofa. Filosofa no, fisólofa. La universitaria que vieron en el video pasado que ella se estaba riendo, o sea, le estaba criticando a una señora que no, que me critica una universitaria como yo. Y a fin de cuentas, según me dicen, ella no es universitaria, nunca se pudo graduar. Así que... Otra mentira para Samantha Espineira. Dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Mi amor, ¿cuántos pensamientos tú no has sembrado de que tienes dinero, de que tienes bolsos caros, de que tienes una vida espectacular? ¿Dónde está la vida? Porque todo es ficticio, todo es mentira. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Exactamente. Tú has cosechado el carácter de mentirosa, de infladora, y el destino que cosechaste fue el parqueo del aeropuerto. Caballero, vamos a terminar de ver las historias. ¿Ese avión no tuvo destino? ¿Cuál fue el destino? Explíquenme. ¿A dónde fue el avión? Ella, es lo que les dije. Ellos llegaron al aeropuerto, alguien que llegó y les dijo, mira, llegamos a las 3 de la tarde. Vayan a recibirnos, para que de paso se monten en el avión, para que te hagas una fotico, tú que creas contenido. Y ella, sí, 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 por supuesto. Llevar un bolso para hacerse los que van a dar un viaje en el avión, los que se van a montar. Jugar cartas para hacer parecer que están montados en el avión. Caballero, eso son cosas de principiantes. Si van a meter cuentos, aprendan a meter los cuentos. Parece mentira. ¿Ustedes se creen que son niños de 5 años los que están mirando las redes sociales? Por favor, Sammy, tú tienes que tener un poquito más de cabeza. Mi amor, no todo es el dinero y no todo es las apariencias y las infladeras. Tú tienes que darte cuenta que no son estúpidos los que están viendo las cosas, mi amor. No somos anormales. Si ahora ella me saca un video en el aire del avión, yo te lo creo. Mira, me quito el sombrero. ¿Es verdad? ¿Volaste? Hasta ahora. ¿Ustedes creen que con lo especuladora, lo infladora que es Samantha no va a poner una foto del avión en el aire? Persiguiendo sueños a 30.000 pies de altura. Yo estoy seguro que ella se puso. ¿A cuánto vuela esto? Caballero, ¿qué altura coge esto? ¿A qué altura vuela un jet? Buscó en Google. Aquí a altura vuela un jet. 30.000 pies de altura. Segurito estoy que ella lo hizo. Persiguiendo sueños a 30.000 pies. ¿Dónde están los 30.000 pies si el avión nunca despegó? A ti lo que te dijeron. Ven para que no recibas, para que te hagas la fotito, te montes, veas el avión por dentro porque nunca te has montado. Y eso que vieron del avión moviéndose, para los que dicen, sí, pero el avión se movió, el avión se estaba moviendo. Eso que ustedes vieron es el avión yendo para el andén. Ya. ¿Yendo para el lugarcito ese donde guardan los aviones? Es para ahí. Ya, más nada que eso. El avión, por supuesto, despega o aterriza en la pista. Y luego, cuando ya el avión aterrizó, que no lo van a usar más, lo guardan en el andén. Depende del avión que sea. Pruebas que tengo para demostrarles a ustedes que cualquiera puede ir, no tiene que ser un famoso, ni nada de eso, ni persona adinerada. Pararse delante de un jet privado de un avión. Voy a ponerles un videíto aquí que quiero que ustedes vean. Yo estaba trabajando con Daniela en Miami Talk y nosotros tuvimos que cubrir la llegada de Guaopopi aquí a Miami, que supuestamente lo trajeron en un jet privado de Cuba, que eso fue mentira, lo trajeron de Dominicana, en fin. Todo ese cuento salió al final, alegadamente. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video que yo les tengo aquí. Atrás se ven los andéns. Bueno, señores, lo prometido es deuda. El primer paso queda a Guaopopi en Miami, de parte de Miami Talk. Y primero que nada, darte la bienvenida. ¿Cómo estuvo el vuelo? Un poquito de turbulencia, pero bueno, aquí estamos. Lo que quería es que he escuchado mucho que hay un rumor como de una colaboración con... Ya, ok. Aquí están viendo Daniela y yo con Guaopopi. Estamos afuera del avión. Por supuesto no es un avión tan grande como ese. Es un avioncito más privado, de hecho muy pequeñito. Pero no era el único avión que había ahí. De hecho, eso fue en el aeropuerto privado de Opa Loca. Para entrar a este aeropuerto estábamos nosotros dos y el camarógrafo. Entramos como si nada. Eso fue llegar al aeropuerto. Nos dieron esta al estación. Entramos. Había una muchacha en la recepción. Otros, seguridad y todo eso. Sí, venimos a recoger a fulanitos de tal que llega a tal hora. Sí, cómo no. Tomen asiento. El vuelo llega a tal hora. Nos sentamos. Había comida, había bebida. Había de todo. Por supuesto, tenías que pagarlo. Pero tú te puedes sentar a esperar. Incluso los asientos están que puedes ver la pista de aterrizaje para que veas cuando llegue el avión. Vimos que llegó el avión. Llamamos a las personas y nos dijeron, sí, vengan. Sin ningún problema ni nada. Pudimos ir hasta donde aterrizó el avión y ya. Como ustedes vieron, el avión está en medio de la pista. Ese avión, cuando ellos se fueran, cuando terminaran de recoger las cosas, de sacarlo todo, al rato, el piloto iba y lo parqueaba en el andén. Es normal. Es lo que se hace. Esto fue lo que pasó. En ese momento yo podía haber inflado y me podía... Ay, espérense un momento para hacerme una foto aquí en la escalera del avión. Yo podía haber inflado de esa manera. Ay, me monté en una avionetica. Pero las personas me decían, ¿a dónde fuiste? ¿Cuál es la infladera? ¿Qué es lo que pasa con Samantha? ¿A dónde fuiste, mi amor? Explícame. ¿Cuál fue el destino del avión? Hayalía. Fueron de Opaloka, Hayalía. Te montaste en el aeropuerto ya para que te dejaran en tu casa y te tiraste en paracaídas. Caballero, qué ridículo es tener que mentir para ganar un poquito de popularidad, para sentirse que las personas piensan que tienes dinero, para sentirte poderosa. Y todo esto no viene solo por eso. A ver, hay un video que les quiero recomendar muchísimo, que es clave para que vean este video. Les voy a insertar algún clip aquí rapidito para que lo vean. De las basuras de estafas que se dedica a hacer. Os voy a explicar cómo se dedica a estafar. No son cosas que la gente en general conozca cómo funcionan específicamente. Para él es muy fácil engañar a la gente. Probablemente a algunos os sonará lo que es el Forex o el Forex Trading. Muchos creéis que podéis hacer dinero con esta clase de trading. Y os enseñaré cómo la descubrí porque estuve investigándole a este tipo. Y además haciéndome pasar por un supuesto inversor para ver de dónde se acaba este tipejo. Básicamente como atrae a la gente es con la misma forma que Germán se ha dedicado a publicitarle. Haciéndose ver a sí mismo como, oh, mira qué exitoso que soy. Que tengo dos Lamborghinis iguales. Que tengo un Lamborghini amarillo. Que tengo un Mercedes rosado. Que viajo en avión privado. Mira qué exitoso que soy. Que todo... En fin, este estafador básicamente lo que hace es fingir que tiene una vida súper exitosa. Cuando en realidad lo que hace es dedicarse a estafar a la gente. Yo digo, básicamente todo lo que hace es publicar cosas de que si viajes, de que si mira cuánto dinero que tengo. Obviamente todo el mundo les comenta y dice, oh, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo puedo tener todo este dinero? ¿Cómo puedo ser también rico? Y lo que no entiende la gente, por no decir que son demasiado tontos, es no darse cuenta que obviamente el tipo es un estafador. Miramos el video de Dallas Review que él estaba desenmascarando a Germán porque estaba haciendo promoción a un grupo de apuestas falso. Es un hombre que se dedica a estafar a las personas a través de apuestas y utiliza a los influencers para esto. Les paga a los influencers para esto. Samantha y Carly han estado promoviendo sitios de apuestas y todo eso. Miren las fotos de Carly aquí. Que yo les voy a decir, esto para mí me parece una falta de respeto estarle promoviendo estas cosas a tus seguidores. Tú eres una falta de respeto. Ella a lo mejor no sabe ni lo que está pasando. O si lo sabe, esto es muy serio caballero. Miren Carly lo que puso. O miren lo que me escribió una chica. Hace tiempo que sigo a Einstein, un canal de apuestas gratuito, como circula gratuito y todo. Circula gratuito. Y funciona de verdad. Mira lo que le pone la chica. Hola, no sé cómo agradecerte. Mira lo que compré para mi hija por navidad con el canal de Einstein que recomendaste. Antes no creía en esta vaina, pero de veras funciona. Mi amor. Les expliqué cómo funciona esto, pero en ese video que les recomiendo está detalladamente explicado. Lo van a entender perfectamente y van a saber cómo es el procedimiento. Básicamente, tú apuestas, qué sé yo, dicen que es gratis. Mentira, a lo mejor es gratis la primera vez. Y después sí tienes que invertir dinero porque no vas a ganar dinero de la nada. Entonces, en los casos normales, tienes que invertir, qué sé yo, inviertes 20 dólares, ganas 100, ganas 80 dólares. Entonces, te van embullando para que tú sigas invirtiendo, sigas poniendo dinero. Inviertes mucho más, te dicen que la segunda inversión tiene que ser más, tienes que apostar más dinero. Y pierdes y se quedan con tu dinero y ya. No vuelves a ganar más nunca. Lo que hacen es ilusionarte para que gastes. Y mira a ella. ¿Cómo se gana dinero ahí? Simplemente tienen que acceder al link gratuito y copiar sus pronósticos deportivos. Miren la última que gané. Dice ella que ganó 12 mil dobles. 12 mil dobles. ¿Qué tiene de ganancia? A ver, 29 mil 880. ¿En qué lugar? ¿Qué es eso? A ver, 29 dólares es lo que tienes, ¿no? Caballero, todas estas cosas son mentiras. Todas estas cosas son falsas. Son de apuestas que no quiero dar la seguridad de nada, pero casi siempre todas estas apuestas son falsas. Es mentira, es para estafar a las personas. Y a mí me parece muy feo que Carly esté... A ver, yo entiendo que ella está trabajando y está en Cuba y ella está promocionando un sitio de apuestas y ella no sabe nada de eso. Pero tiene que informarse. Tiene que informarse mejor. Y todavía hay personas que sí son muy inteligentes. Esas personas sí son muy, muy, muy aventajadas. Cuidado. Estas personas sí son lo máximo. Unos eruditos ellos de la inteligencia dicen... Mucha muchacha, respondiendo a Adrián Pichy, si somos millonarios. En primera. Si fuera el caso, si eres millonaria, si son millonarios. Tú no tienes un peso ahí en esa cuestión. Ahora, en la realidad, que no es el caso. No hay nada más lejos de la realidad que el hecho de que ellos sean millonarios. No te das cuenta que te están cogiendo para eso. Ahora sí, respondiendo a Adrián Pichy. Mi amor, pero ¿cuál es la respuesta? Dándome la razón. Que todo es mentira, que todo es falso. Espérense porque todavía siguen los inteligentes. Pichy no va a soportar. Discúlpame, pero las que no soportaron fueron tus neuronas la cantidad de información que hay que procesar para darse cuenta que esto es una estupidez. Que esto es falso todo. Yo no sé quién es más ridículo. Si ella o las personas que no se dan cuenta que los están cogiendo para eso. Espero que haya quedado bien claro que el tema del jet privado es pura infladera, pura falsedad. Y yo no entiendo la necesidad de ponerte a la altura de otras influencers, qué sé yo. Por ejemplo, Camila Grivitei que siempre viaja en jet privado. Camila es millonaria. Olvídate de la cantidad de seguidores que tenga Camila Grivitei. Es millonaria. Caballero, yo no puedo ponerme a inflar y querer estar a la altura de Daniela Reyes, de La Dura, de esas creadoras de contenido, de esas influencers, porque no puedo. Simplemente no me ha tocado. Voy en camino, pero no me ha tocado. Todavía no es mi momento. Es innecesario que ella tenga la necesidad de compararse, de querer estar a la altura, de mentir, para estar a la altura de otras influencers. Yo entiendo que ella se sienta que se está quedando atrás, que no tiene la misma solvencia económica que otras, porque eso se le nota en los outfits. Cuando uno tiene dinero, olvídate de los cheos y la falta de gusto que tengas, se te notan las piezas en los lugares que vas. Los outfits. Y sí, muchas personas los puedes coger para eso, porque son personas que viven en Cuba, que no saben cómo funcionan las cosas. Que están más perdidos en la vida real que Samantha en el inglés. Y entonces se creen todos estos cuentos. Pero ¿para qué tú tienes que mostrar una vida perfecta? Cuando no la tienes. Enseña lo que tienes, que eso es lo más lindo que hay. Caballeros, yo a ustedes les enseño, qué sé yo, si me compro un bolso, si voy aquí, si voy allá, si voy a la tienda del dólar. Yo se los enseño todo. Porque es lo normal. Yo no les puedo enseñar a ustedes bolsos de marca nada más, porque no los tengo. Tengo uno nada más. No les puedo enseñar a ustedes todos ropa de marca y todos los lugares que voy no son lugares caros y todos los fines de semana yo no salgo. Jet privado, infladera, mentira. Hashtag, jamás podrás. Hashtag, la dueña y el dueño del parque inflable. Pon la foto en el aire. Pon el videíto en el aire. ¿Qué pasó que el jet nunca despegó? No, y no tenía gasolina. Qué casualidad, ni el jet tiene gasolina ni ella tiene credibilidad. Asunto del jet privado. Continuamos con los casos de la Sammy. Antes de eso, ella había ido a Hawái y yo me estuve percatando de ciertas cosas, caballeros. Mucha gente decía, ay, pero... Incluso me lo comentaron en el video pasado. ¿Cómo dices que no tiene dinero, que no es real, que no es millonario, que no es sugar? Cuando miras el estilo de vida que se dan, las vacaciones que se dan, caballeros. Yo les voy a ser sincero. Eso es dentro de Estados Unidos. A Hawái puede ir cualquier persona que tenga, qué sé yo, el ID, que tenga dinero para viajar con mil dólares. Igual, no es una cosa que con 500 pesos tú vayas y vives. Pero si tienes tus mil y pico pesitos, dos mil pesitos guardados, tú puedes ir a Hawái y pasarte un fin de semana como hicieron ellos. Eso no es nada del otro mundo. Hawái tiene altos estándares porque es caro, pero ya no es que sea imposible ir ni es como Dubái. Por favor. Encima de eso, ellos fueron por colaboración. Porque ella lo pone clarísimo en las fotos. En fin. Ella está ahora copiando mucho el estilo este de Dillianne y otras influencers que lo hacían muchísimo. Bueno, ahí llegó muy tarde la tendencia. Pero finalmente lo está haciendo. En fin. Ella puso esta foto en Hawái como que ella hizo esta foto, como que es contenido de ella. Y mi amor, nada más y nada menos yo buscando por ahí. Porque ustedes saben que yo soy una persona que investigo bastante. Puse esto en Google y mira lo que salió. La fotito de Samantha no la hizo ella, mi amor. La fotito de Samantha ya la encontró en Google. La buscó ya, fotito de Hawái. Y la puso como si fuera ella. Puso esta foto también de como la costa, como... Ay, el... 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 El recife, el coralino, los diente perro de Hawái. Miren qué lindos. Y adivinen qué. La foto tampoco la hizo ella. La Fía Flores que publicó a inicios de enero. Miren la foto ahí. El 5 de enero puso la foto y... Y yo digo... Si tú estabas ahí, tú no tenías la posibilidad de hacer una foto normal. Y ponerla. ¿Por qué robarle contenido a los demás tan feo que es eso? Tan feo que se ve coger una foto que hizo otra persona y ponerla. La de Google está bien. Ok. Es una foto que hizo un fotógrafo y no la tiene en Instagram. O la tiene pero no es fácil de encontrar. Esta foto. Esta chica la hizo. La tiró. Y tú literal fuiste. Captura de pantalla y la pusiste. Qué feo, mija. Qué feo, de verdad. Qué poco empeño a tus redes. Qué infladera todo. A mí esto me deja un sabor tan malo que de verdad que es ridículo. Es caballero. Qué necesidad hay de hacer todo esto. Entonces. A eso no le hice captura porque no lo creí relevante. Pero después me quedé pensando y tenía que haberle hecho captura. Ella puso una foto como de la entrada de la habitación y decía penthouse. Y cualquiera que no la conoce dice wow, ella está en el penthouse. Ay Dios mío, qué prosperidad. Fueron al penthouse por la agencia esa que ellos estaban recomendando. La pusieron en el penthouse. Pero mi amor. Siendo lo especuladora y lo infladora que es ella. ¿Por qué no puso la foto de verdad dentro de la habitación? ¿Por qué no enseñó la habitación? ¿Por qué ella no dijo mira la vista que tengo del penthouse? Mira la perra habitación en la que estoy. ¿Por qué? Porque ella quiso inflar. Hacerse la que estaba en un penthouse. En un hotel en Hawái. Para darse más importancia. Y en realidad estaba en una habitación normal. Ahora, ¿cuál es el problema de estar en una habitación normal? Que no encaja con los estándares de ella. De chicas ricas. De que tienes un sugar. Que tienes menos dinero que tú. No entiendo nada. Te lo juro. Yo no entiendo nada. Y todas las cosas que yo digo en este video. Por supuesto. Yo no estoy asegurando nada. Son simplemente cosas que yo me imagino. Cosas que yo interpreto de sus redes sociales. Que a buen entendedor pocas palabras bastan. Esto es simplemente ver las redes sociales de ella. Ver el estilo de vida. Ver las cosas que ella se pone. Lo que hace. Y te das cuenta que todo es mentira. Todo mintiendo acerca de la habitación. Por tal de hacerse la más importante. Todo esto encaja dentro del video que les conté anteriormente. Tienen que ver ese video. Y van a entender perfectamente por qué ella está haciendo todo esto. Supuestamente. Supuestamente. Con este tipo de historias. Para close friends. En los que muestran bolsos de regalo. Caja Louis Vuitton. Y también post en las historias. Caja Louis Vuitton. Y cosas caras. Y Hermes. Y me voy a poner a pensar y digo. ¿Dónde están los unboxings de esas cosas? ¿Por qué no enseñas lo que está dentro? ¿Dónde están las piezas elegantes? Las piezas caras. Que estás enseñando. Que no te las veo puestas en el día a día. No las enseñes ni siquiera fuera de la caja. Con lo especuladora que tú eres. Con lo materialista que te has vuelto. Porque es la persona más materialista que he visto últimamente. La verdad que yo me he quedado loco con ella. En fin. El viaje a Hawaii fue por colaboración. Está de más decirlo. Miren. Es de vacaciones y tienen la misma ropita de andar. Nada nuevo. Nada caro. Si tienen ese estilo de vida tan elevado. Donde tienen tanto dinero. Casas. Carros. Prendas. ¿Dónde están esas cosas? Porque no las veo. Ahí es donde se cae toda la mentira. El viaje de millonarios a Hawaii. Miren. El otro día estaba casual en Instagram. Y me encontré una página que vende carteras. Pero que voy en los highlights de esa página. Voy buscando. Y adivinen a quién le habían enviado una cartera. Una página que por supuesto me imagino. No sé. Pero me imagino que son réplicas. O sea. Supongo que son copias de carteras originales. Que por supuesto están vendidas a un precio mucho más barato. Un precio. No son carteras originales. Por supuesto. No valen miles de dólares. Adivinen quién estaba en los highlights de esa página. Miren. Las chicas que han comprado. Que han dado su feedback de la tienda. Ay. Me encantan las carteras. Qué lindas. Rácata. La Sammy Spineira. Me encantó la calidad. Me sorprendió. Guau. Qué buena cartera. Espectacular. Y todavía están por ahí creyéndose que todas las carteras que ella enseñó son originales. Que todas las cositas guau. Si todo lo que ella usa es original. Todo es de marca. Será cierto o no. No sé. Todo queda a tu entendimiento. Dense cuenta que todo es una pantalla que están haciendo. Todo es un circo que están armando. Para tener esta imagen de personas poderosas. La mayoría de estas personas que se dedican a inflar. A mostrar un estilo de vida que tienen superior a los demás. De ricos. De dinero. De viajes. De cosas caras. Que al final todo eso es mentira. Que al final ni la casa en donde vive es de ellos. Por algo te lo digo. Terminan mal y terminan sin un medio. ¿Por qué? Porque siguen inflando. Porque sacrifican lo poco que tienen para inflar. Muchas de estas cosas. Estoy hablando del estilo de este de vida en general. Muchas de estas cosas son prestadas. Son cosas que un amigo tiene que se lleva. Un par de tenis. Un bolso. Una cartera. Cosas de marca. Un espejuelo. Un carro. Hasta los carros se los piden a los amigos. Y le dicen. Préstame un carro. Para hacerme una foto. Para hacer un video. Un momentico. Mañana préstame tal carro. Estas personas conocen otras personas de dinero. Que le prestan ciertas prendas. Ciertas cosas. Para que creen contenido. Que se yo. Para que hagan lo que sea. Porque son amigos de ellos en general. Y hay ocasiones en las que incluso. Les prestan las casas. Ponen. Ay mi nueva casa que me compré. Pasa un mes. Seis semanas. Y te das cuenta que ya. No tiene la casa nueva. Que se compró la casa que amaba. La casa donde vivían. ¿Por qué será? Porque seguro la casa. Está a la venta. O era prestada. O era un Airbnb. Y la tenían por cierto tiempo. La tenían limitada. ¿Será lo que pasará con ellos? No sé. Tendremos que averiguarlo. Veamos en las redes sociales más adelante. Nadie sabe. Igual. Pase o no. Yo creo que he puesto sobre la mesa. Muchísimas pruebas. Que demuestran que. Es infladera. Todo es mentira. A mí no me han probado nada. Ni tienen que probarme nada. Por supuesto. Pero. Yo entiendo que hay personas que pueden decir. Ay este niño. ¿Qué te importa a ti? Lo que ella haga. Lo que. Las redes sociales son de ella. ¿Por qué te molesta tanto? Ni es envidia. Porque yo les puedo asegurar a ustedes. Que yo vivo mucho mejor que ella. No tengo que preocuparme por estar mintiendo. Ni por crear una vida falsa. Ni de mentira. No tendré todo de marca. Ni una vida completa llena de lujos. Pero créanme que como yo vivo. Estoy súper feliz. Y no me falta. Pero ni en lo más mínimo. Nada. Y lo mejor de todo. Es que no tengo que mentirle a mis seguidores. Acerca de cómo soy. De lo que tengo. Dónde voy. Cómo estoy. Yo todavía no supero el jet privado. Pero no lo supero. No porque ella se haya montado en un jet privado. Sino porque es tan estúpido mentir de esa manera. Por Dios. Ni siquiera levantó las gomas del suelo. Pero ni siquiera un patinadito. Fue literal. Se montó a parquear el jet. A llevarlo al andén. A echarle gasolina. Ya. Y a limpiarlo. Y cuidado no se hayan bajado ellos. Se hayan quedado ellos dos limpiando. Pasándole trapito a las ventanas. Cuidado. ¿Para qué decirles? Tomando champán en las copas usadas. De los que de verdad se montaron. Ay no caballero. Por Dios. Yo les puedo. Miren. Yo hago muchas actividades. Por ejemplo. Con Jacob y con Diliane. Y yo no les comparto a ustedes. Porque tampoco me interesa. Estar compartiendo todo. Las 24 horas que estoy con él. Porque mis amigos no son para eso. Para que estén 24 horas cada vez que salimos. Hay fotos. Ay nos vimos. Tenemos que hacer una foto. No. Y lo puedo hacer. Porque los planes con ellos son. Que se yo. De comidas finísimas. Y comidas que gastan miles de dólares en una cena. Porque somos 8 personas. Ese tipo de cosas. Y yo no pongo eso. Yo no me hago el que la comida es mía. El que estoy pagando yo. El que estoy invitando yo. Eso es una estupidez caballero. Y es tener una mente materialista. Y no simplemente materialista. Una mente infladora. Y mentirosa. En fin. Ayer a Samantha le preguntaron en sus historias. Miren. Ella misma lo compartió. Sammy. ¿Quién te hizo la nariz más fina? ¿Me pasas el contacto? Y Samantha respondió en las historias y puso. Lo único que me he hecho en el rostro son los labios. Relleno de ácido hialurónico una vez al año. Yo quiero que ustedes vean esta fotito de la Sammy primero. Aquí fue Samantha acabada de llegar. Ahí se le ve la nariz un poquito más de potato. Un poquito más anchita. Un poquito más narizona. O sea la nariz más gordita. Aquí por supuesto también se le ve más gordita. Estaba un poquito maquillada. No como ahora. Yo entiendo que hay técnicas de contornos. Y para afinarse la nariz son muy buenas. Pero eso no hace milagro. Y se nota que lo tienes maquillado al que sabe hacerlo. Sabe distinguirlo. Entonces mira la nariz de Samantha aquí. Obviamente si fuese unos cuantos años. Estaba más gordita. Habrá bajado de peso. Pero la nariz yo tengo entendido. No sé. No es que tú bajas de peso y la nariz te baja de peso. No es que engordas y la nariz se te llena de grasa. Entonces no es así tan fácil. Miren esta foto de la nariz de Samantha ahora. Explíquenme algo. Se le doy por supuesto mucha más fina. Yo diría que esa nariz está retocada. Está cortada. ¿Qué tú crees? Déjame saber en los comentarios si tú crees que está cortada. Miren pareciera que está retocada. Que está muy recortada la nariz. La lipo se la metieron en la nariz también. Y yo decía. ¿Será? ¿Estará operada o no? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y miren este videíto que tengo aquí. Así que después de mi operación. Díganme algo. Yo no sé si. A ver. No creo que ella sea tan estúpida para si ella misma hizo este video. Si ella sabe que publicó este video anteriormente. Y dijo que se había operado. Y había enseñado su nariz como le quedó estando en México. Que se yo. Ahora años después. Diga que no. Que ella no está operada. Que no tiene hecho nada. Tú tienes que tener consecuencias. Si vas a decir mentiras. Tienes que saber decir mentiras. Y decirla bien. Porque tú tienes que decir. Coño. Yo dije esto una vez. No puedo. Tengo que acordarme. Si vas a decir la mentira. Tienes que acordarte de la mentira que dijiste. Y ya. Hasta el final del día. O decir. Caballero. Lo que les dije anteriormente fue mentira. Yo. No me operé. Eso era mentira. Que no dudo que sea el caso. Yo no dudo. Ella es el tipo de persona que hace estas cosas de. Me operé. Me hice tal cosa. Cuando es mentira. Que no está operada nada. Y lo hace simplemente para obtener. Popularidad. Para obtener vistas en ese momento. Para hacerse la fina. La que tiene dinero para operarse. No lo dudo. Porque ella es inflador así. Se infla hasta con una casa que no es suya. Cajas vacías. Entonces. Vamos a ver esta historia que. Que Samantha me dedicó. Yo sé que es para mí. Que por supuesto. Todavía ni siquiera tiene como. El fundamento. Para decirme. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿De dónde sacas eso? Y como yo soy el único últimamente así. Que he hablado directamente de ella. Me lo mandaron. Y bueno. Aquí estamos para reaccionar a todo mi amor. Contenido. Aquí se saca contenido de todo. Como se pierde la vida. La vida se pierde de muchas formas. Se pierde cuando quieres vivir la vida de otros. Y no la tuya. A mí me pareciera que esto es para ella misma. Yo no sé si esto es tirándole a alguien más. O a ella misma. Mi amor. Tú estás viviendo la vida de otras personas. Tú estás tratando de deslumbrar a las personas con cosas que no tienes. Cosas que son de cartón. Mira. De redes sociales. Que son. Que es mentira todo. Estás tratando de tener una vida igualada a otras mujeres. A otras personas que sí son prósperas. Que sí tienen sus cosas. De verdad. Que no tratan de engañar a la gente. Y quieres estar a esa altura. Quieres igualarte a ellas porque no llegas. Y no es tu momento. Tienes que conformarte con lo que tienes. Se pierde criticando los errores de otros. Y no mejorando la tuya. Entonces ahí estás confirmando que has cometido errores. Que todas las mentiras que has dicho son errores que has cometido. Por supuesto. Está de más decir. Se pierde cuando te lamentas a cada momento por haber fracasado. Y no buscar soluciones para poder triunfar. Tienes la razón. Tienes la razón. Aquí me imagino que es porque ella se siente mal. Ella está consciente, caballero. De que lo que está haciendo es una pérdida de tiempo. Y es una ridiculez. Que ella está inflando. Y al final ninguna de estas cosas son de ella. Muchas cosas son falsas. Se pierde cuando te la pasas envidiando a los demás. Y no superándote a ti misma. Yo puedo envidiar a miles de personas. A la que sí no voy a envidiar es a ti. Créeme que usted tiene una vida más escasa que la mía. En cuanto a amigos, en cuanto a relaciones de verdad. Por amor, por sentimiento. Amistades que van a estar ahí. Pase lo que pase. Y lo que yo estoy diciendo. Siempre lo he dicho. Es una fuente bastante confiable. Ella no lo dice desde el despecho. Simplemente lo dice porque está dolida. Porque le han hecho cosas horribles. Se pierde cuando te enfocas solo en las cosas negativas. Y dejas de disfrutar las cosas buenas. Tienes la razón. Escuchen como pone abajo de ella. Escucha ahora Samantha. La vida se pierde cuando estás viviendo una vida que no existe. Que hasta tú te llegas a creer esas mentiras que estás diciendo. Y llega al punto de que te crees que es realidad. Y empiezas a gastar. Y te crees que puedes estar a la altura de esa vida. De las personas que viven así. Y después terminas con cero. Terminas peor que como empezaste. Porque estás acostumbrada a esos lujos y esas cosas que nunca tuviste. Entonces ahí va a ser muy triste. Y sobre todo muy tarde. Yo les voy a decir a ustedes una cosa. Yo no soy mejor amigo de Lily ni nada de eso. Ni la conozco. Ni ella es la mujer del año. Pero lo poco que he conocido de ella. Lo poco que he sabido de ella. Es una mujer espectacular. Es una mujer respetable. Una mujer que no le hacía dinero a nadie. Que vivía para su relación. Créanme que caballero. Que cuando yo les digo algo. Es porque lo sé. Y porque me lo han contado. Es porque lo sé. Y me han enseñado pruebas. Yo sé muchísimas más cosas. Todo lo que yo les estoy contando. No es ni 30% de la historia. Esto es como un 10%. Un 15%. Como mucho. Pero lo que hay para contarles. Es muchísimo. Por supuesto. Siempre lo digo. No seré yo el encargado de hacerlo. No me gusta revelar estas cosas que son privadas. O qué sé yo. Son temas más delicados. Por supuesto. Ya después. Cuando todo salga a la luz. Debatiremos al respecto. Pero yo por ahora. No. O sea. No quiero. No me gusta hablar de estos temas. Yo opino de lo que ocurre en las redes sociales. De lo que ella hace. Desmintiendo los cuentos que ella trata de meter en redes. Pero voy a de ahí. A sacar cosas a la luz. Que aún no han sacado. Cosas que son privadas. Problemas de mujer y ex esposo. Es otra cosa. Así que nada. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Darle like. Comentar. Y vean por supuesto. Los demás videos. Que están buenísimos. La serie. Esta completica que he hecho. Que está espectacular. Seguimos con más adelante. ¿Por qué? Porque la historia continúa. Por supuesto. Aquí estaremos para actualizarlos. Y debatir sobre el tema. Déjenme saber abajo. Qué piensan acerca de esto. Y por supuesto. Los inteligentes. Los que pensaron que de verdad. Se habían montado en el jet. Hay un doctor por ahí. Que está haciendo trasplantes de neuronas. Les voy a hablar con él. Pónganse en los comentarios una lista. Para empezar a repartir neuronas. Porque estoy seguro que las dos que le quedaban. Se extinguieron con este video. En fin. Caso Samantha. Infladora mayor. Dueña de parques inflables. Dueña de la red de parques inflables. A nivel mundial. Pues eso caballeros. Lo que hacen las redes sociales. Con esas personas débiles de mente. Que envidian tanto lo que tienen los demás. Que quieren estar tanto a la altura de los demás. Aunque no pueden llegar. Que los hace mentir a sus seguidores. Y aún así hasta ellos mismos. Por tal de llegar a esos estándares. En fin. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente programa. Bye.